1200 Tío Esto va a ser digno de Ben Ya estoy aquí Pero maximita la Q eh Cuanto tardarias en llegar a su blue Vale trato hecho Anda pero que hay bots tambien tío Que es esto Nos van a matar los bots Corre matala matala ya Como coño hago la hit si esta mi bot delante de los minions Me flipo loco me flipo Me quieren matar Pero place de support eh Ricitos Y eso que no tenemos ap Bomba Bomba Tío Fede Hemos nos contrao los bots Ay, yo estoy sucio ¿Sabes lo raro? Que dijo Erick que se iba y no se ha ido ¿Quién? ¿No dijiste que te tenéis que ir ahora? Bueno, a tu nivel 1, fuma Corre tu No, que no lo va a dar así Que se haga la doble Que se haga una triple x Oye, me hago 20 x Lulu, Lulu, ven al dragón No, bueno, no Si yo te folle Que más objetos dan cosas Ya tengo los 3 itens A lo pro Vayan todos a base A ver cuánto pillo ahora Venga, a la vez ¿Qué ha pasado? Yo que se, pero este sale a la vuelta Es que Lo tiraron todo súper mal, loco A ver, yo que se Me decís 3, 2, 1, tiro la E Yo que se Lógicamente le tiran la E Venga, la de 3, 3, 2 y A Si, si, un estilo eso fue Ay no, tiré fantasmas Madre mía, si no lo fue ya Poner un ward, dices ¿Qué es eso? 820 Agarramos un tanque ¿Pero vas a grabar esto? Si, ves Es que La verdad es que no da mucho Si, va a un 40% Lo que pasa es que lo tenemos mejorado Lo tenemos mejorado pero es que es que es que es No gira Yo no gira Pero Gui Es que no lo tengo Sí ha hecho No lo.. favourite Pero… No le quiste habeas una encontraba Ok located y pusillándose en línea, si quieres. Ya voy. A ver, ¿quién coño me puso esta mierda, tío? ¿Quién coño se compró eso, tío? Esto me da velocidad de movimiento. Reduce... Reduce el movimiento de los enemigos. Hombre, el aliado no lo va a reducir, ¿no? Digo yo. Oye, ¿qué sabes, tío? ¿Para qué se lo compra? Pues para terminarse el pico, eso, ¿no? A ver, casi. Orgos versus Lulu. Pua, tres contra uno de estos guapos. Yo voy a gasear con un... Super teleport. Super teleport. Tiro esto de la cocha. Vale, y ya tengo... A ver, y ya tengo la W maximizada, eh. O sea... ¿Habéis escuchado? Que yo ya tengo lo de la W maximizada cuando queráis lo hacemos, ya. LOL! 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 Rafa, Rafa! Rafa, ¿tienes la W maximizada? No, me ha quedado un nivel. Pues cógelo No, no, no Esperen en base nomás Esperen en base nomás Esperen al Tito Rammus ¿Qué chocas contra ellos? Venga Ustedes no van a poder dármelo Venga, ya Venga, dale Dos mil Dos mil y algo No me choque con los minions, madre mía Pero es que tiras la Q Muy rápido y salimos Y pierden mucho tiempo Es que si no la tiro rápido, pues ¿qué hago? Voy caminando entonces, no siguen la Q Claro, esperate Esperate a que yo tire la gana ¿Qué es esto? Que los boxers meten Yo me tengo que traer un tiempo, por favor Tengo que pago Tengo que pago Tengo que pago Tengo que pago Es que tengo que robarlo, tío Oye, Rammus Nemesis, en este intento que acabamos de sacerte ¿Te tiraste el fantasmal? Dos mil KS, KS, KS No lo sabía Sabe que hubiera molado más munecas A ver cuánto daño consigue No... Más en focus Más en focus Oye, pues la Q de Lululu AP Mete, eh Pum, eh ¿Ya morí? Ahora ¿Cuánto llegará? Dios, mira Con el revivir Pillo dos mil Nada más salir Pero es que traes revivir ¿En serio? Sí, pero avisa, ¿no? Todavía queda tiempo Mira mis ventas, mira mis ventas Mira mis ventas Mira mis ventas Ya, ya, ya Vamos, vamos, rápido, que se acaba, rápido Espera De nuevo Tira la kill, ya Pónselo más cerca, Rafa, pónselo más cerca Coño, que viene la foto Tiene que ponerlo más cerca Venga, cuando lo ponga ya Ya Ya, venga No me ha dado tiempo de dártelo Madre mía No, los putos minions, tío Vuelve, vuelve, vuelve Que no me ha dado tiempo de dártelo Sí El que mata Y no me lo pone, tío Tío, ahora hay que esperar un minuto Yo no estoy Oye, pues ahora vamos a tener que esperar a la ulti, tú Espera, espera, mi ulti Ah, bueno, no hace falta mi ulti No, no hace falta Tengo que hacer ¿Dónde vas a ir, desde el top? Sí Venga Tres Dos ¡Cabrón! ¡Horga! Dos mil cuatrocientos Tío, si es que te vas lagueado y todo tú No, sino que me quedé parado Escucha, 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 escucha Es que La cuestión es el de Vivi Que me da un ciento veinticinco por ciento Sí, pero que aún no tienes la willpool O sea, que tienes que coger todavía más velocidad Claro Así que venga, mata, mata Pero si es que no tienes Me come, me come, me come Tenemos que, tenemos que suicidarnos uno Para que tengan oro los bots Sí, Vanna todavía no tiene ni una kill Pobrecita ¿Ya es tuyo aquí? Vamos, 70 kills Venga, llegamos a las ciento veinte Va a tener torre Mira, la ciudadana, cuando de allá Yo voy a banquear a Chogo Pero, ¿cuánta will beabas tú? ¿Yo? Que falta un Zeph y lo das Que se hace la doble, la milfortuna, chaval Sí, está retrasado Es que en verdad el Heiser da poco Por ejemplo, un Gunplan da a lo mejor menos Pero lo tiene... Oriana, la que da montón es Oriana Oriana sí que da Ya, yo lo he dicho Pero que nadie la tiene, pues No, es que sí la tengo Pero es que les tocaba ponérselo Como por ejemplo, el que lleva a Karma Solo tenía a Karma y a Nuno No, tengo a Gunplan también Y a Heiser también lo tengo Bueno, pero da igual Rafa no tiene aria Oye, los bots se motivan, ¿no? No, no, que los bots quitan, ¿eh? Y aparte, yo me estoy haciendo troll build ¿Te imaginas que percebemos? Ha hecho, tío, miradme, build, por favor Estoy con... Es posible subir a... Ah, pero no sé, te lo digo yo Es posible ganar una prom Mentira, yo he pasado Es posible, o sea O sea, yo que ya no sé qué hacer Tío, es que vean mi bet Me toman todos los gilipollas, tío En mi equipo No, no, no eres la única persona del mundo, ¿eh? Oye, yo te lo pegué Y es treco sin zao, o sea, yo Venta, 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 venta hipostor Venta hipostor Venta hipostor Venta hipostor Con Ramos Yo he subido desde... Pero no tiréis a... No tiréis eso, pero no... Menos mal que están puseando los sumers, mal, ¿eh? Todavía me quedan dos minutos No los mateis, a todos No los mateis, que si no, dejan... Si no, madre... Si no, de... Si no, de... Si los matáis... Van a... No van a pulser Tú, llévate el fan de todo Mmm... Como coño te llames, Rango Es que se lo está buscando ¿Para qué coño viene aquí? ¿Quién dijo que podía venir aquí? Bah, es que la voy a dejar porque vamos No los mateis, que si no, no pueden defender Mi blue, mi blue Quiero mi blue Nos ganamos la partida después de estar aquí 14 horas 14 Esperaos que perder, que salga en nuestro... En nuestro puta mierda de historial Salga perdida contra bots ¿Qué imagina? Mira, 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 persecución, persecución Yo me he desintado Persecución Persecución Al corro de la patata comeremos... Que nos hacen buzzer, que nos hacen buzzer, por vos Al corro de la patata comeremos ensalada los que comen los señores Putos minions, eh, en serio, fuera Déjame en paz Hola mis fortunes Ven aquí Y ahora Al corro de la... Ya ese Al corro de la patata Déjame, coño, tú Dios, tío, ¿quién ha fedeado a ese? ¿Quién lo ha fedeado? Oye, en serio, voy a acabar matando a Siby, eh Madre mía Que tú como revientas, niño Imagina que ahora te dice Me cago en tu puta madre Lulu, backdoor, Lulu, que es peket Me quieren rankear Cuidado como voy a bajar la torre, chaval Backdoor, backdoor Persecución Coño Mira, 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 una fasca Agua, la Xpeke Lo hace así Parece que él lo puede conseguir Xpeke ¡No! ¡Me violaron! ¿Dónde es el Xpeke? Venga Minion, dejadme, coño Que en el vídeo de Xpeke no había Minion Serán desgraciados Mira a mí Madre mía, Xpeke 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 En vez de perseguirte a Olaf, te persigues los Minion Jajaja Pero mira, hay un Cho'gat Hay un Cho'gat, por lo menos Oh, no Xpeke Xpeke Te mata, te va a pegar un bokeh y te va a matar Te pega un bokeh y te mata No estoy viendo de mí Xpeke 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 Al correr la patata la hay que retarte Xpeke 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 Xpeke